Lo que nosotros decimos es, o mi pensamiento por lo menos, es que no es la mejor solución esa. Pero me da la impresión que en este momento era la única solución. Obviamente no es la mejor solución porque la mejor solución hubiese sido que Caputo hubiese pago y la gente pudiese entrar a trabajar. Eso no se dio. La gente va a entrar a trabajar sin que le hayan pago. Así que lo digo. Digo, está bien, el Estado ayudó y todo lo demás, pero bueno, la carga es un poco de Caputo. Caputo es el que se tiene que poner las pilas. Yo siempre pensé así, Caputo es el que tiene que pagar, no el Estado. En la práctica, ¿qué les cambia de las veces anteriores que vino ayuda para la empresa? Porque también la empresa sigue teniendo poder de decisión. Sí, en realidad lo que nos cambia es que va a estar un poco más controlado con el interventor. Yo creo que por ahí, que va a ser un co-gobierno, que va a haber un interventor, que van a tomar decisiones juntos. Y por ahí nosotros vemos que pueda cambiar un poco de las otras veces, como vos decís, que lo han ayudado. ¿No vos comentó al pasar que ya hay atraso nuevamente con los que venían cobrando? Claro, ahí en esta quincena hubo un atraso. No se pagó la quincena, le pagaron a alguno porque nosotros llamamos y estuvimos ahí hablando. Bueno, ayer nos confirmaron que salía la quincena y hoy nos enteramos que algunas personas de packing no habían cobrado. ¿Cuántos son los que están trabajando hoy? Y los que no cobraron son los de mantenimiento, que deben ser packing, que son los puntuales que están armando el packing para empezar a trabajar, el packing que hace la exportación para Estados Unidos. Y más o menos unas 20 personas serían. Ahora, con este contexto se complica, no hay que abrigar demasiadas esperanzas, me parece. Por eso digo, con esto se complica. Lo que pasa es que ellos le habían estado dando adelantos que habían sido depositados en la tarjeta y se supone que con esos adelantos cubrieron la quincena, cosa que no hicieron más que empeorar la situación de la gente, porque la gente estaba contando con que la quincena se iba a pagar mañana y ellos volvieron a actuar mal, porque esto fue una mala actuación de la empresa al hacer lo que hizo, o descontarle todos los adelantos en pucho que le habían hecho y no pagarle nada.